Música A los comedores populares y a las ollas comunes, por supuesto que estas ferias sí nos favorecen, porque encontramos el pescado económico y sobre todo porque el pescado es un alimento primordial que necesitamos en la mesa de los comedores populares y de las ollas comunes. Es necesario trabajar de manera articulada con las municipalidades, con todos los gobiernos locales para fortalecer estas iniciativas y darle quizás mayor énfasis también a otros programas que todavía no han llegado a la mayoría de distritos de nuestro país. Por ello nosotros saludamos todos los esfuerzos que se han venido desarrollando y tenemos la plena disposición de ampliar la cobertura de estos programas. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Música